Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Los problemas de adicción a las drogas no respetan género, edad, religión y estatus social, y prueba de esto son los más de 234 centros de rehabilitación privados y públicos que están asentados y reconocidos por la Secretaría de Salud de Guanajuato en todo el estado. Además de ser la entidad que ocupa el primer lugar con el mayor número de asesinatos a nivel nacional en lo que va del año, en el Ministerio Público de Guanajuato también es el segundo estado donde hay más investigaciones por detenciones de personas en alguna modalidad por el delito de narcomenudeo. Al cierre de marzo de 2019, en el país se presentaron 14.743 denuncias por actividades de narcomenudeo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. La información completa la encuentras en zonafranca.mx. La Delegación Estatal de Cruz Roja en Guanajuato informó que desde este lunes 15 de abril abrirán el horario habitual para restablecer por completo los servicios médicos en beneficio de los almantinos. Luego de que la Cruz Roja anunciara que suspendía sus labores en el municipio de Salamanca por los índices de inseguridad, tanto el municipio como la propia institución médica confirmaron que los servicios de atención se reactivarán a partir de este lunes 15 de abril. Durante la madrugada, sujetos destrozaron un cristal del supermercado Megasoriana del Boulevard Paseo de los Insurgentes y se llevaron diversos artículos como botellas de vino y pantallas, esto en el municipio de León. El hecho fue reportado entre las 2 de la mañana de este lunes en la sucursal ubicada en la colonia Jardines del Moral. Policías que acudieron al reporte detuvieron al interior y en una calle aledaña a 7 personas. Trascendió que los detenidos intentaron robar uno de los cajeros automáticos, pero autoridades no han confirmado el hecho. Continúa informado a través de nuestra página zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.